Hemos estado haciendo giras, creando brigadas, la Brigada 50 Aniversario de los Instructores de Arte, los proyectos comunitarios, todo el trabajo de los aficionados en este periodo se ha volcado específicamente a las comunidades. La oportunidad de conocer de primera mano que ha estado haciendo el sistema de casas de cultura en la provincia de Granma durante este verano 2022 y para ello damos las buenas tardes a Elizabeth Sánchez, subdirectora del Centro de Casas de Cultura aquí en Granma. Buenas tardes. Buenas tardes, Yonel. Un verano diferente, un verano atípico por todo lo que conocemos y en una situación en la que el país ha ido sorteando los obstáculos para llevar adelante las diferentes actividades y ahí el sistema de casas de cultura que ha tenido protagonismo desde las comunidades, Elizabeth. Sí, Yonel, este año ha sido bastante diferente, ¿por qué? Porque el verano el sistema de casas de cultura se ha volcado totalmente a las comunidades. En el periodo de julio-agosto hemos estado haciendo giras, creando brigadas, la Brigada 50 Aniversario de los Instructores de Arte, los proyectos comunitarios, todo el trabajo de los aficionados en este periodo se ha volcado específicamente a las comunidades. También se han hecho giras donde ha habido intercambios entre unidades artísticas, por ejemplo, el grupo Las Avispas de Jiguaní ha estado intercambiando en Pilón, en Niquero, el grupo Corales del Golfo de Manzanillo también ha estado girando por algunos otros municipios. Y se ha hecho un intercambio más fraternal donde han podido, desde la comunidad, integrarse y unirse las diferentes unidades artísticas del territorio. Oye, ahorita yo comentaba con María Elena de la Dirección de Deportes de las Actividades en Pilón desde el punto de vista deportivo, pero cuando uno visita un municipio uno trata de buscar toda la información posible. Y allá en Pilón intercambiamos también con algunos compañeros del Movimiento de Instructores de Arte, allí en ese territorio, que también han jugado su papel. Hablamos de un municipio con sitios muy intrincados, que son atendidos desde la Casa de Cultura del propio municipio de Pilón, Elizabeth. Sí, a ver, Pilón tiene un coro que han hecho desde los mismos instructores de la casa, tanto los de música, los de danza y de teatro, y ese coro está girando por todas las comunidades y dando actividades. También tiene desde la Brigada José Martí, la Brigada 50 Aniversario, y tiene un trío y un secteto, que es categoría nacional. Es decir, que tienen muy buena, mucha calidad las unidades artísticas musicales del territorio y están con muchos deseos de hacer. Y si seguimos este recorrido de Pilón hacia acá, llegamos a Medialuna, que desde mi criterio, mi percepción, desde afuera, ¿no? Creo que es uno de los municipios donde el Movimiento de Instructores de Arte también ha estado jugando su papel, pero además con una calidad de esos muchachos muy buena. Sí, Yuna, a ver, el Movimiento de Instructores de Arte y los aficionados, gracias a ellos, muchos territorios están resolviendo toda la programación cultural. ¿Por qué? Porque normalmente hay muchos territorios aquí en Granma que no contamos con vanguardia artística. Es decir, todos los territorios de la costa, excepto Manzanillo, en algunos casos Pilón, Uniquero, con algunas unidades de lo profesional, pero el peso fundamental está en los instructores de alta, en los promotores culturales, que no se pueden olvidar de ellos, y en el trabajo de los aficionados, que están haciendo actividades, manteniendo la programación del fin de semana, la programación de la cubanía, y esto ha pasado en todos los municipios del territorio. Ahora, Elizabeth, las casas de cultura de los diferentes municipios de la provincia, ¿cómo también se han mantenido realizando talleres, actividades? ¿Qué ha estado pasando desde dentro de las casas de cultura? Bueno, ellos tienen los talleres de verano, es decir, que son talleres cortos de todas las manifestaciones artísticas para que todo el que no tuvo tiempo por estar en otras escuelas, o por transporte, por lo que sea, se están haciendo los talleres en la casa de cultura. Pero no solo eso, también estos talleres se están llevando a las comunidades. Aquí en Vallamos tenemos el Bici Clown, que son las instructoras de teatro de la Casa de la Cultura, que desde el Clown van por las comunidades, están haciendo talleres de narración oral, también están haciendo espectáculos, están trabajando en el hospital infantil, en las casas de niños sin amparo filial. Es decir, que así, ese ha sido el movimiento que ha tenido el sistema de Casa de la Cultura, y los instructores de arte y los promotores culturales en este verano. Y si de municipio se trata, la Casa de la Cultura del municipio de Cautocristo es una de las instituciones con, digamos, mayor confort, donde brinda toda una amplia gama de posibilidades a los que allí laboran. Sí. Cautocristo es uno de los municipios más favorecidos desde el sistema en institución, lo que institucionalmente se refiere porque tiene cinco casas de cultura, en las diferentes comunidades de zonas de difícil acceso. Y los instructores de arte, junto con los promotores, tienen una integración que a veces uno no sabe quién es el verdadero instructor y quién es el promotor, porque ellos están tan unidos a esta tarea como cualquier instructor. Están imbricados. Y mira, hablas de Cautocristo y utilizas la palabra difícil acceso. A veces pensamos que los difícil accesos solamente están en la montaña, pero Cautocristo tiene zonas de difícil acceso, al igual que lo tiene Río Cauto, por ejemplo, Cabezada, donde llegan también los instructores de arte y los promotores culturales. Por ejemplo, mira, este año, esta zona de difícil acceso se hizo aquí en Granma el Encuentro Nacional de los Conjuntos Artísticos. Sí. Y ese Encuentro Nacional vinieron cinco conjuntos artísticos y estuvimos en siete comunidades municipios y estuvimos todos los días los conjuntos artísticos dando actividad y entrando a diferentes municipios precisamente a estas comunidades. Es decir, que el sistema no se ha parado, está muy fuerte en lo que es el trabajo se refiere y en el deseo de ayudar. ¿Y cómo ha sido el vínculo del Sistema de Casas de Cultura con el conjunto artístico de montaña? Y ahí mismo quiero que me hables también de cuál fue el resultado de este encuentro de conjuntos artísticos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Bueno, el Sistema de Casas de Cultura, en el país existen cinco conjuntos artísticos. Uno en Artemisa, Escambray, Guantánamo, Santiago y Granma. Normalmente el Sistema de Casas de Cultura es el que los atiende directamente desde el punto de vista técnico-metodológico y siempre estamos trabajando porque hay instructores de arte, porque ellos también desde las comunidades y las zonas de difícil acceso que atienden en la sierra, ellos tienen que crear sus unidades artísticas y eso. Y siempre, toda una vida, por los siglos de los siglos, hemos estado atendiendo al conjunto. Este año el Encuentro de Conjunto tuvo resultados que se dio un premio. El primer lugar fue compartido entre Santiago y Guantánamo. Granma obtuvo el segundo lugar y dieron el tercero desierto. Y se le dio el premio de la integralidad al conjunto artístico de Guantánamo. Qué bueno. ¿Y Guantánamo ha sido de los conjuntos artísticos que mayor cantidad de premios ha tenido en estos certámenes? A ver, ¿qué sucede? Que los conjuntos se evalúan no solo por la presentación del espectáculo, sino que todos los años viene una comisión de La Habana y evalúa todo el trabajo técnico-artístico desde las manifestaciones y el trabajo comunitario y también la dirección artística y la promoción. Y quizás nos esté viendo ahora alguien en Jiguani o en Yara o en Bueyarriba, que es donde radica precisamente el conjunto artístico de Montaña de Granma, la comunidad de La Piñuela. ¿Qué hace ese conjunto artístico de la FARC? ¿A qué se dedican? ¿Quiénes lo integran? Bueno, los conjuntos artísticos están integrados por promotores, instructores de arte y recién graduados de las diferentes academias de arte. Y la mayoría, hay un 30% de civiles de la FARC y otro número que son soldados, que son estos muchachos que se gradúan en la academia y vienen a pasar su servicio militar antes de pasar a otro nivel. Es decir, Alisa y esas cosas vienen por un año. Los conjuntos artísticos tienen obligatoriamente música, danza, teatro, todas las cinco manifestaciones incluidas. Y el trabajo de ellos en el año es atender las unidades artísticas fundamentalmente del EJT y de la FARC, que radican en la zona montañosa, dígase Bueyarriba, Guisa, Bartolo Memasó, que es donde están fundamentalmente las granjas del EJT. Y todas las comunidades que están en su entorno, en su radio de acción. Aunque ahora también tienen unidades en Yara, las de ferrocarril, la ferroviaria, y tienen todas las unidades regulares de las Fuerzas Armadas. Y ahí todos los consejos populares y comunidades que atienden. Aunque desde Cultura también participan en Jornadas de la Cultura, hacen actos y actividades. Ahora queremos invitarlos a la cubanía con el espectáculo que presentaron en el cine. Perfecto. Muchísimas gracias, Elizabeth, por toda esta información que nos has dado acerca del verano 2022 desde el Sistema de Casas de Cultura, que va más allá de los instructores y promotores culturales, y que ha tenido protagonismo desde las comunidades, desde el barrio. Gracias por haber venido al programa y vamos a esperarte en los próximos días. ¿Qué propone nuestro canal para esta jornada del viernes? ¿Y qué va a estar pasando en el Teatro Bayamo? ¿Qué va a estar pasando en el Teatro Bayamo?